Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mario González y miren nada más esto, Epic Ultimate Epic Battle Simulator. Vamos a jugar esto. Vamos a hacer unas peleas entre... bueno, esto... ¿esto qué es? Bueno, aquí podemos elegir, pues, unidades. Vamos a elegir... Tenemos de la segunda... vamos a elegir puros animales. Animales. Gallinas. Gallinas y pingüinos. Gallinas y pingüinos. Esto va a estar muy, muy bueno. Vamos a ver... 10.000 gallinas contra 10.000 pingüinos. Híjole. 1.5. Vamos a ver qué tal va. Gallinas contra pingüinos. Y quiero que me digan en los comentarios qué otras batallas... Que se cargue ya. Ahí está. Entonces, vamos a esperar a que se carguen estas loading units. Como les digo, pues, este trata de batallas simuladas. Ay, papá, mira... Ay, papá, mira... Mira esto, mira esto. Vamos a quitar... La cinemática. Vean esto. Mira nada más. Mira esto, mira esto, por Dios. Pura... Pura gallinita. Es un ejército de gallinas. Contra un ejército... En su pico, sus aletas... A mi tecla de iniciar una guerra entre 10.000 gallinas y 10.000... En esa sangre... No puede ser, están... Van a embolsar a las... A ver. Vamos a ver cómo van. Están ganando los pingüinos. Están ganando los pingüinos por 750. Obviamente. No, 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 no. Están... Están ganando los pingüinos. Imaginas ganar. A ver, a ver qué tal nos... No puede ser. Vean ese desplumaje. Por Dios. No puede ser. Ya van a la mitad. Ya van a la mitad. No, ya, ya perdieron las gallinas. Ya, las gallinas ya perdieron. Pobres. Pobres gallinas. No pueden embolsarlos. Sí, ya. Ya estamos llegando a la mitad. Ya estamos llegando a la mitad de... Y esto se me hace que va a ser una victoria aplastante. Ya me hace que va a ser una victoria. Y esto se me hace que va a ser más fuerte. No, ya Vean esto Y bueno pues con esta victoria aplastante De los pingüinos Sobre las gallinas Pues mandamos un saludo a la gente Y pues regálame un like, suscríbete Y comenta si te gustaría Pues más videos así Porque si se ven Híjole, híjole No puede ser ¡Ay el embolsamiento! Ahí van, los están embolsando A todas Uy 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 Y se acabó Se acabó Como quiera Pues si murieron al menos Pues bien poquitos Pero ahí van Y se acabó Se acabó Se acabó Cuatro Dos Uno Cero Y los pingüinos ganaron Los pingüinos ganaron Pero Mataron Dos mil seiscientos cuarenta y siete Fíjense nada más O sea Si hubo una cantidad considerable Pero pues obviamente Pues ganaron los pingüinos Quién sabe cómo lo hicieron Con las aletas de De fin De fin ¡Gracias! ¡Gracias!